Limpiar y desbrozar la parcela donde se ubicaba el garaje Cartella ha sido el objetivo de la actuación llevada a cabo por la delegación de limpieza bajo la dirección del teniente de alcalde Luis Ángel Fernández en colaboración con Parques y Jardines y que habían solicitado los vecinos de esta calle aunque se encontraba en la planificación anual que realiza Algesa y alcanza a todo el término municipal. Para la ejecución de los trabajos están utilizando un tractor desbrozador tipo sapo, tres brigadas de corte con dos desbrozadoras, tres peones de apoyo y un camión de retirada con otros tres trabajadores. Es la segunda vez que este año se procede la limpieza de la parcela y se ha previsto concluir los trabajos a última hora de hoy viernes.